Trae campeón, trae campeón, trae campeón, trae campeón, trae campeón, trae campeón. Gracias a los jugadores, gracias por salir campeones. Vamos a volver a la vuelta en el barrio de Villez. Gracias a los jugadores, gracias por salir a la vuelta en el barrio de Villez. Chau, chau. Estaba muy nervioso y los minutos pasaban, hasta que Strossa hizo el primero de esperar. Me tiré al piso y me senté de Vistor, y ese sueño ya empezaba a ser real. Y cuando terminaba, con el Milan acabado, el último gancho echando los demás de tus fantasmas. Me saqué la camiseta y corrí por el comedor, de la etapa y era el nuevo campeón mundial. Me levanté temprano, me puse la camiseta, me preparé unos martes y prendí el televisor. Porque me depuraba con el Milan en el Japón, un partido que no me voy a olvidar. La, 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 la... A de Anchi, a de Anchi, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi. A de Anchi, a de Anchi, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi. Este es el cuadro de Vélez, el cuadro de los campeones, el ganador del clausura que va, que va a la Libertadores. El ganador del clausura que va, que va a la Libertadores. Los nombres que aquí les canto, han de quedar en la historia. Esta canción los recuerda y así, dejarlos en la memoria. Esta canción los recuerda y así, dejarlos en la memoria. Chilabert, Armandoz y Cardoso, Walter Pico, Baceda y Soto Mayor. Gómez Basualdo, Trota y Azal, el Turu Flores y el Gallego González. Vedevich y Companucci, con Pelegrino también. Fueron hombres importantes en el portín del Inés. Para este equipo la gloria, y como una bendición, Don Pepe escribe en el cielo. Vélez, vos sos el campeón. Vélez, vos sos el campeón. Vélez, Vélez, vos sos el campeón. Adeanchi, adeanchi conozca a los campeones de Carlitos Pianchi ADH, ADH, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi ADH, ADH, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi ADH, ADH, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi ADH, ADH, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi A de Alchi, a de Alchi, conozca a los campeones de Carlitos Bianchi. A de Alchi, a de Alchi. 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 A de Alchi, a de Alchi.